Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para desidentificarte de tu mente. Encuentra un lugar cómodo y adopta tu postura de meditación favorita. Recuerda mantener tu espalda recta pero no tensa. Cuando estés listo, cuando estés lista, cierra suavemente tus ojos. Prepárate y disponte a disfrutar de esta experiencia, de conectar con lo que sí eres, de darte cuenta de que no eres eso negativo que tu mente te dice día a día. Comienza haciendo tres respiraciones lentas y profundas, inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca, relajando todo tu cuerpo. Siente tu cuerpo entrando en calma, en un espacio de seguridad, de calma y de amor. Si constantemente estás pensando en el miedo, en la ansiedad, en esa preocupación, En esa parte negativa que consideras que hay en ti, es probable que también lo sientas físicamente, que lo sientas como una verdad y por ende actúes de esa forma. Y que eso sea parte de ti en cada ámbito de tu vida, en el trabajo, con tu familia, con tus seres queridos, en todas partes. Es importante que conozcas tus estados de valor, de poder, de calma. Así te darás cuenta de lo que realmente eres, de lo que es tu esencia, y de cómo la mente te miente, de cómo día a día, esa mente hace que te sientas de tal forma. Y después tu cuerpo, refuerce tus pensamientos con esas sensaciones físicas. Llegó el momento de que seas consciente de todo esto, de que te des cuenta de que tú no naciste con esos sentimientos, con ese miedo, con esa inseguridad, esa ansiedad o esa ira. No naciste con tristeza. Con estos momentos de calma, puedes darte cuenta de que posees la capacidad de volver a tu centro, de tener claridad mental. Trae a tu mente algún momento en el que hayas sido muy fuerte, en el que hayas sido esa persona que no esperaba ser. Seguramente, algo difícil, en esta vida, todos hemos superado situaciones complicadas. Y aquí seguimos. Date cuenta de cómo fuiste en ese momento. Independientemente de lo difícil que hayas sido, aquí estás. Y eso quiere decir que lo has superado, que no eres tu mente, que en ese momento tu mente te mentía, diciéndote que no podías más. Pero mira, estás aquí y ahora. Lleva tus manos sobre tu pecho. Conecta con la gratitud de todo ese poder, de toda esa valentía, de todo lo que fuiste en ese momento, que es parte de ti. Conecta con todas las emociones que sientes por esa situación que has podido enfrentar. Conecta con todas las emociones que sientes por esa situación que has podido enfrentar. Conecta con todas las emociones que sientes por esa situación que sientes por esa situación. Conecta con todas las emociones que sientes por esa situación que sientes por esa situación. Eres amor, eres vida, eres armonía, eres tranquilidad, eres salud, eres abundancia. Inhala y exhala lenta y profundamente, sintiendo como cada célula de tu cuerpo se regocija por conectar con su verdadera esencia. Descansa en esta hermosa sensación. Descansa en esta hermosa sensación. Ahora que has conectado con tu verdadero yo, agradecete por estos minutos y con tu siguiente exhalación, abre tus ojos y esboza una sonrisa. Namasté. Namasté.